¡Buenas noches, Viña! ¿Están listos para bailar? Quiero toda su energía, puede ser, yo sé que tienen mucha. Los viví este día. Conmigo. Se quebró el sonido de tu voz, vas peleando contra el viento, ya no pierdas tiempo. ¡Hey! ¡Buenas noches! Todo de mí hace quebrar tu conciencia, todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más, esta vez conmigo no podrás. Y tanto en la lucha ni recuerdo que piensas de criticar, hoy se alimenta tu ausencia. Dispárame, no dudes más, sé que esta vez conmigo no podrás. ¡Girando en el aire está tu mirada, todo es malo! ¿Cómo? ¿Cómo? Pasar de paz y sin hablar, nunca de mentir y lastimar. Si todo vuelve, como volverá. ¿Cómo? 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 No nos sirve ir y llorar atrás de ti para escapar? Bien, por quién todo vuelve ¡Pupo, pусов Aldosey! ¡Vamos! ¿Pues sin hablar de mído coreante? Como se quiebra el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdo el tiempo Vas a llamar y nadar Sin calentir y lastimar Si todo vuelve, todo comerá Vas a reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de mí hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez contigo no podrás Tener toda lucha ni recuerdo Lo que piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame Si todo vuelve ¡Tú me dan!